Hay quienes, también con una postura muy conservadora, aunque aparentando ser radicales, porque hay mucha simulación en todo esto, hablan de que lo que estamos proponiendo es más de lo mismo. Y entonces, esto me parece una exageración. Entonces, le quiero enviar un mensaje a todos los maestros de México para informarlos, porque lo que me interesa es que las maestras, los maestros en activo, jubilados, sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso. Para que no haya manipulación, porque hay grupos de intereses creados. Siempre he dicho que la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan, se juntan y no quieren que se lleve a cabo la transformación. No, apuestan a que fracasemos en el caso de los que se presentan como radicales. Quisieran que falláramos para señalar, ya ven, son lo mismo. Esto lo hemos padecido de tiempo atrás, cuando llamaban, por ejemplo, a no votar, porque todos éramos iguales, nos querían meter a todos en el mismo costal. Y era una estrategia con ese propósito. Varias veces tuve que decir que no éramos lo mismo, que me podían llamar peje, pero no era yo lagarto. Y ahora es parecido, ahora que toman la cámara, señalan que es igual, que estamos engañando, estamos simulando. Pues no, no somos lo mismo. Y por eso vamos a aclarar. ¿A quién nos importa aclararle? A las bases magisteriales. Porque los dirigentes y las organizaciones de distintas tendencias pues tienen sus intereses y no siempre actúan bajo principios democráticos. No siempre se consulta a la base, no siempre se toman decisiones recogiendo el sentir de los agremiados, representados, en este caso de los maestros. Entonces, yo quiero tener una comunicación más que con los dirigentes, con las bases, con los trabajadores, con los ciudadanos. No quiero una relación corporativa, quiero una relación horizontal, ciudadana, democrática, a partir de que ya no hay ciudadanos imaginarios. Ahora, cada ciudadano es una persona consciente, con criterio. Y es cosa nada más de que se tenga toda la información, acercar la información para que no se manipule, para que no se distorsionen las cosas. Nosotros queremos una transformación y no simulamos. Hemos luchado durante muchos años por llevar a cabo en México un cambio verdadero y vamos a cumplir, no le vamos a fallar a los ciudadanos. Entonces, le pedí a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que con mucha claridad puntualizara qué significaba la llamada reforma educativa y qué estamos nosotros proponiendo. y él va a hacer esta exposición y este documento inicial, resumido, lo vamos a convertir en un volante y lo vamos a entregar a todos los maestros. ¿Qué ofrecemos si hace falta más información? Diálogo. Mano abierta, franca y no puño cerrado. Nada de represión. Esa es también una diferencia sustancial. Diálogo, acuerdo. el tiempo que sea necesario y no autoritarismo, no represión. En eso también somos distintos, no somos represores. Entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos exponga y una vez que terminemos con este tema abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues, tratamos de resumir de manera muy puntual, aunque la iniciativa es mucho más que este resumen, las principales diferencias entre la reforma del 2013 y la iniciativa de abrogación de la reforma educativa, porque son enfoques totalmente distintos, son objetivos también diferentes y sobre todo pues para que las maestras y los maestros, como decía el señor presidente de la República, sepan que lo mejor de la educación pública está por venir. en la reforma educativa de 2013 hubo una evaluación punitiva ligada a la permanencia en el empleo. Ustedes recordarán esa palabra permanencia que se incluyó en el artículo tercero constitucional y en la iniciativa lo que viene es incluso una prohibición expresa de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo. no sólo no aparece sino que está proscrita. En cuanto a la evaluación que se hacía que era una evaluación estandarizada y homogénea a nivel nacional donde se le preguntaba en el mismo examen lo mismo al maestro de Monterrey que a la maestra de Motocintla Chiapas es actualmente lo que se busca y es para toda la educación es no tener un criterio de homogeneización sino al contrario un enfoque regional en donde se puedan expresar las diferentes regiones hay muchas propuestas pedagógicas también a nivel local y todo eso se tiene que recoger porque es la experiencia de las maestras y los maestros en clase y frente a sus comunidades entonces se va a dar este enfoque regional y local a la educación. Un tercer punto muy importante es que se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para una evaluación coercitiva de los maestros y las maestras este instituto desaparece y se revalora al magisterio expresamente se le da pues todo un lugar en la constitución como agente de transformación nacional y nace para ellos para las maestras y los maestros un nuevo derecho que es un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación de la actualización y esto va a estar ligado precisamente a la a la promoción de manera que aquí estamos apostándole a la capacitación a la formación y a la actualización en vez de a la evaluación punitiva el otro punto que quiero destacar es que la orientación que tenía la reforma educativa de 2013 era una educación orientada solo al mercado y lo que estamos buscando es una educación pública gratuita integral para todos los niveles educativos desde inicial hasta superior enfocada para la vida y para el desarrollo nacional se creó en la reforma del 13 el servicio profesional docente y se creó de una manera impuesta por la autoridad y ahora lo que estamos proponiendo es un sistema de promoción de las maestras y maestros que se creará con la participación de ellos con escalafones vertical y horizontal la visión de la educación en el 13 era una educación fundamentalmente centralista y como ya dije tenemos un enfoque con carácter regionalizado pero también pluricultural y plurietnico para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas y de las propuestas regionales un tema muy importante es que en la reforma educativa del 13 hubo una invasión de derechos y se afectó la certeza y la estabilidad laborales en esta iniciativa se garantizan los derechos laborales y la estabilidad en el trabajo el anterior gobierno además creó todo un sistema perverso que ni él mismo cumplió y le dio la vuelta a la propia reforma con muchos recursos por debajo de la mesa burlando incluso la ley que ellos mismos emitieron este es el caso de Michoacán por ejemplo en donde vimos que pues se le daba la vuelta a la contratación de maestros que no pasaban por las evaluaciones que la ley obligaba y tampoco se les daba una plaza derivada del presupuesto sino se les daba un contrato por honorarios con un recurso fuera del presupuesto educativo y más vinculado a subsidios por eso es que queremos transparentar las plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de los foros educativos que tuvimos todo el año pasado para construir la iniciativa de ley tuvimos muchísimos testimonios de maestras y maestros que cualquier trámite que quieren realizar ya sea desde el ingreso hasta moverse de una plaza a otra comúnmente son asediados por corrupción por que les piden recursos les piden favores sexuales y todo eso tiene que terminar y por eso quiere transparentar este tema poniendo una caja de cristal en donde estén plazas aspirantes vacancia presupuesto y para que se pueda hacer esto de manera totalmente transparente y esto va a venir en beneficio de las maestras y los maestros que seguramente muchos de los que nos están escuchando vivieron ese tipo de circunstancias la anterior reforma se calificó de mal llamada reforma educativa porque fue parcial y de corte fundamentalmente administrativo esta iniciativa es integral porque por primera vez en la historia de la educación se abarca desde el nivel inicial hasta el superior y se le da coherencia a todo el sistema en la reforma del 13 se ignoró la educación especial la indígena y la normal ahora se prioriza la educación especial se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas y se fortalecerá la educación normal pública a quienes se hará prioridad para el ingreso la anterior reforma solo alude a la calidad pero no hay calidad posible sin equidad el énfasis que se le está dando en la iniciativa del señor presidente a la educación es una educación con equidad que se constituye como uno de los nuevos principios pilares de la educación pública la reforma del 13 ignoró la educación superior y aquí además de garantizar la autonomía de la educación superior se crea una educación superior obligatoria y se sientan las bases para evitar el rechazo y lograr que los aspirantes a las universidades tengan opciones para que la cobertura alcance para todos un tema muy importante es que el énfasis del modelo anterior se centró exclusivamente en lectoescritura matemáticas y ciencias y lo que estamos buscando además de esas tres áreas y materias de esas asignaturas es que se incorpore con mucha fuerza el civismo regresa el civismo la educación física la música derechos humanos educación ambiental y todo lo que es lo relativo al medio ambiente en cuanto al último punto que quiero destacar es que desde el punto de vista del gobierno de la república se llegó incluso a la represión para imponer la reforma educativa del 2013 y ahora se tiene un diálogo permanente un diálogo profundo e incluyente con maestras maestros y sus representantes ese es un resumen de la enorme diferencia que hay entre una propuesta y la otra 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 Gracias.